Bueno, básicamente es una revisión del estado del arte, desde el punto de vista computacional, de lo que son las técnicas de Deep Learning, y en concreto, pues un poco enfocada al tema de arquitecturas. A nivel personal, yo creo que la conclusión principal es que está claro que hay un fuerte interés por parte de las empresas en los temas relacionados con el Deep Learning, que desde el punto de vista de investigación yo creo que se está haciendo unos avances enormes, pero que donde creo que hay más salida profesional ahora mismo es en el tema del desarrollo y de la aplicación de estas tecnologías dentro de la empresa. Bueno, pues gracias a todos y a todas por venir hoy aquí al CIO. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Enrique Quintana, que es actualmente catedrático de Universidad del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido investigador principal de proyectos de plan nacional de manera continuada desde el año 2002, así como de dos redes de investigación a nivel nacional. Ha participado además como investigador coordinador en cuatro proyectos europeos, seis proyectos de National Science Foundation de Estados Unidos y cuatro redes COST de la Unión Europea. y también ha participado en contactos de investigación con empresas de reconocido prestigio como por ejemplo Microsoft. A nivel de resultados científicos, ha publicado cerca de 100 artículos en revistas por índice de calidad relativo y más de 200 artículos en congresos internacionales. Es además revisor de proyectos de investigación de varias agencias a nivel autonómico, a nivel nacional e internacional. Por último destacar que ha recibido diversos premios de investigación, uno de ellos otorgado por ganas. Y hoy vine a hablarnos al CIO, nada más y nada menos, te lo había contado, sobre qué hay detrás del Deep Learning desde un punto de vista computacional. Así que Enrique, tu tiempo. Gracias, de verdad. Juan, me ha puesto rojo. Yo no sé si empezar o directamente. Vale, pues como ha dicho Juan, yo soy catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores, donde os voy a centrar la charla en la parte computacional de las redes neuronales. Pero dado que esto es un departamento o un centro de investigación en matemática aplicada, investigación operativa y estadística, pues deciros que prácticamente gran parte de mi investigación ha sido en álgebra lineal. De hecho, el último artículo que acabo de escribir es utilizamos propiedades de determinantes para hacer un cálculo de una serie de funciones para unos físicos de Croacia, con lo cual desaceleramos el cálculo en dos órdenes de magnitud. Entonces, es lo que me he dedicado siempre. Es a usar cosas que yo sé de matemática aplicada y cosas que sé de Arquitectura de Computadores para hacer los cálculos. ¿Cuándo me metí en Deep Learning? Pues me metí en Deep Learning hace unos años porque, como todo el mundo, vimos la palabra que se nombraba tanto y dijimos, ¿y esto qué hay detrás? Y, en el fondo, de lo que hay detrás, para mí, yo tengo una visión muy particular, es que esto no es más que álgebra lineal otra vez, por lo menos desde el punto de vista computacional. Y, en el momento en que es álgebra lineal, digo, pues esto yo sé hacerlo. Entonces, ¿qué he estado haciendo en Deep Learning? No os voy a contar la parte de investigación. Os voy a hacer una introducción a Deep Learning porque me han dicho que había bastantes alumnos de tercero, incluso de doctorado, que no sabían mucho del tema. Entonces, os voy a hacer una introducción. La parte de investigación la dejo, si queréis, para después, cuando acabe, pues comentamos un poquito. Hay cosas que os puedo contar de investigación, cosas que no os puedo contar. Una de las razones por las que me metí en Deep Learning es porque hay una empresa china, tecnológica, no puedo decir el nombre, que tenía dinero y que quería que hiciera algunos estudios de escalabilidad. Entonces, ¿dónde vas? Pues dónde está el dinero, ¿no? Y si está el dinero, está en Deep Learning, pues al final acabas vendiendo tu alma a empresas que en Estados Unidos no les dejan hacer cerrar cosas. Entonces, tienen que venir a hacerlo con investigadores españoles. Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en cuanto a la charla, pues un poco deciros lo que no es. No es una charla de aspectos avanzados, es una charla de introducción, ¿vale? Y como tal, pues voy a cubrir cosas básicas, además de lo que yo pueda cubrir de lo que os puede interesar. Es decir, si hay preguntas durante la charla, ¿ves? Si hay una pregunta, pues intentaré cubrirla. ¿Qué es Keynote? Keynote es una charla plenaria, ¿no? De una conferencia. Ya pediros, además, como parte del disclaimer este, disculpas porque mis transparencias están en inglés. ¿Vale? Si hay algún problema, pues como ahora, pues me lo preguntáis. Pero me suelo manejar más en el tema a la hora de hacer presentaciones con las transparencias en inglés. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una red neuronal? ¿Cuánta gente sabe lo que es una red neuronal? Una función matemática. Pero primero quiero hacer un polling, ¿no? Una función matemática perfecto, pero un polling. ¿Cuánta gente ha oído hablar de redes neuronales y ha utilizado redes neuronales? ¿Cuánta gente ha usado TensorFlow? ¿Cuánta gente ha usado PyTorch, Keras? Bueno, pues esta charla es para la gente que no lo ha usado. ¿Vale? Con lo cual... Perfecto. ¿Vale? Entonces tenía que escoger... Lancé una moneda al aire y dije, yo creo que, por lo que me han dicho, voy a encontrar más gente que no, que gente que sí. Entonces este tipo de charla. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una red neuronal? Pues ahí hay una posible definición. Esa es mía. La he inventado yo. ¿Vale? Es un algoritmo genérico. ¿Vale? Es un algoritmo genérico que aprende por sí mismo para resolver un problema específico. Entonces, ¡jo! Esto es fantástico, ¿no? Ya no tenemos que escribir más algoritmos en nuestra vida. Cogemos una red neuronal, ¿vale? Le hacemos aprender, y además ella sola va a aprender, y vamos a poder resolver cualquier problema. Eso sería fantástico si fuese así. ¿Vale? Pero tiene sus trucos. Y un poco lo que vamos a ver es qué hay detrás de esos trucos. ¿Vale? Bien. ¿Quién conoce a esta persona? ¿Quién sabe decirme quién es? Esta persona es la... Este hombre es la persona más famosa en España durante una semana al año. ¿Si os doy una pista? Bueno, esta persona es el relojero, la persona que se encarga del reloj de la Puerta del Sol. ¿Por qué digo que es la persona más famosa durante una semana al año? Pues porque la última semana lo único que oímos es decir, ¿cómo está el reloj? Y le entrevistan, y salen los periódicos, y salen la televisión y demás. ¿Vale? Bueno, pues esta persona hace un proceso que es similar a lo que hace una red neuronal. Tiene un proceso de aprendizaje durante el cual, durante un mes, durante un periodo que él considera adecuado, todos los días a las 12 de la noche va a la Puerta del Sol y comprueba si el reloj está marcando las campanadas exactamente a la hora que las tiene que marcar. Si se adelanta, pues toca un poquito el reloj para que se retrase. Si va demasiado lento, pues toca el mecanismo para que se acelere. ¿Vale? Y una vez ha hecho todo ese proceso de aprendizaje, todo ese proceso de entrenamiento, llegamos a lo que es el segundo paso, que es la inferencia, la prueba de verdad. ¿Vale? Ahora ya no puede tocar el reloj. Es decir, estamos el día 31 de diciembre y a las 12 esto tiene que tocar perfecto. ¿Vale? Pues eso es lo que hacen las redes. Hay un proceso de aprendizaje durante el cual le estamos enseñando, y una vez han aprendido, las ponemos en marcha. ¿Vale? Entonces, habéis visto, entrenamiento, inferencia... ¿Vale? Eso nos va a salir durante la presentación. Bien. Bueno, pues ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal, como dice aquí, es una caja, un algoritmo, al cual le damos unas entradas, ¿vale? Unos datos, y esperamos de ese algoritmo unas salidas. Y para que ese algoritmo sea capaz de producir esas salidas, lo que vamos a hacer es entrenarlo. ¿Vale? Y el propio proceso de entrenamiento forma parte de lo que es el Deep Learning. ¿Vale? No lo entrenamos nosotros, no. Existen algoritmos de forma que se integran con la red neuronal y que realizan ese proceso de aprendizaje. Es el proceso de aprendizaje que se llama automático, ¿no? Y una vez ha hecho el entrenamiento, pues lo que os he dicho. Ya ha aprendido la red, la ponemos a trabajar. ¿Vale? Entonces sería fantástico, ¿no? Pues fantástico. Bien. Matemáticamente, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal es simplemente una función que, dadas unas entradas, produce unas salidas. ¿Y por qué produce esas salidas? Pues porque tenemos unos pesos, unos pesos que se asignan a cada una de las entradas y que se ajustan durante el proceso de entrenamiento para producir las salidas que nosotros queremos. Entonces, allá lo podéis ver un poquito más en concreto, que ya aparecen algo que son las entradas, perdón. Algo que son las entradas, es decir, los datos. ¿Vale? Algo que son las salidas, los resultados. Y unos pesos que son los que vamos a ajustar durante el proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento va a consistir en cómo cambio los pesos, cómo el relojero ajusta el mecanismo del reloj para producir la salida que esperamos. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Qué ejemplos? Pues hoy en día se usa muchísimo la red de neuronales. Dos ejemplos muy sencillos. Reconocer los píxeles, a través de los píxeles de una imagen, reconocer que es esa imagen. Es decir, bueno, pues esto es un perro, es un caballo, es un gato. ¿Vale? Las redes neuronales se han usado muchísimo en reconocimiento de imágenes. Reconocimiento de vídeo, reconocimiento de imagen, reconocimiento de sonido. ¿Vale? Y últimamente ya se están saliendo de ahí. Bueno, últimamente, hace unos años que ya se están saliendo de ahí, se están yendo a otras cosas. Se están diciendo, por ejemplo, pues, reconocimiento de terreno para saber si hay petróleo o no. Aplicas técnicas de machine learning para decir, bueno, pues, en función de cómo está rebotando esta onda y la acústica que estoy viendo, puede que aquí haya petróleo y además en tal cantidad. ¿Vale? Entonces, hay aplicaciones muchísimas. Clasificación de imágenes. Es decir, hay algunos ejemplos por ahí divertidos de Google que te permiten o te enseñan cómo puedes, a qué velocidad puedes clasificar imágenes con algunas aplicaciones de ellos y con su hardware. ¿Vale? Detección de objetos para el tema de conducción de vehículos autónomos. Skype, Google, también lo están usando ahora mismo para hacer transcripción y para hacer traducción. No sé si habéis entrado en YouTube últimamente. Si entráis en YouTube, cualquier vídeo ahora mismo que esté en inglés, tú le puedes decir que te haga transcripción automática del vídeo. No es que el vídeo esté anotado. Está haciendo la transcripción automática del vídeo. ¿Vale? Y están aplicando técnicas de Neural Machine Learning, Neural Machine Translation para hacer eso. ¿Vale? La traducción automática, yo bromeo con mis hijos diciéndoles que me estoy tirando el dinero. ¿Sí? Llevándolos a una academia de inglés. ¿Por qué? Porque Google ya lo tiene. La única cuestión que queda ahora es cómo poner eso en un móvil sin chumarnos la batería en 5 minutos. ¿Vale? Pero la traducción automática, inglés, alemán, inglés, francés, eso ya está. Hace años decíamos que no. Yo lo veo y está funcionando. ¿Vale? Es que a mí ya te lo hace. ¿Vale? Otros temas, otras áreas en las que se están aplicando las redes neuronales. El tema de los modelos de recomendación. Cuando entras en Facebook, has entrado en Facebook, has mirado 3 o 4 cosas y a continuación entras en un periódico y te sale propaganda de... Bueno, ¿cómo saben ellos que esto es lo que me interesa a mí? ¿Vale? Esos son modelos de recomendación y lo que hay detrás son redes neuronales que está usando Facebook para averiguar cuáles son tus intereses. ¿Vale? Entonces, el modelado del clima, por ejemplo, en proyectos europeos, se está metiendo mucho el tema de funciones muy complejas, funciones matemáticas muy complejas, o funciones matemáticas muy complejas, reemplazarlas por redes neuronales que te dan una solución aproximada pero de manera mucho más rápida. ¿Vale? Entonces, eso tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. Pero cuando las computaciones son aproximadas, o cuando los resultados son aproximados, como el modelado del clima, pues te puedes dar una solución, te puede dar una opción muy buena. ¿Vale? Bien, como os he dicho, volvemos otra vez a la transparencia de la red neuronal, donde tenemos entradas, salidas y ahora pesos. ¿Vale? Y recordad, os he comentado, que el entrenamiento es, dados las entradas, y en el caso de entrenamiento supervisado, entrenamiento supervisado es como si tuviéramos a alguien ahí mirando que lo estás haciendo bien, ¿no? En el pará de entrenamiento lo que das son las entradas, y para cada una de las entradas le das las salidas que quieres para esa entrada. ¿Vale? Y lo único que tienes que hacer durante ese proceso es ajustar los pesos. ¿Vale? Y una vez has hecho eso, viene la inferencia donde, dadas unas entradas de las cuales desconoces las salidas, y unos pesos que ya están fijados, porque los has fijado durante el proceso de entrenamiento, lo que quieres es saber cuál es la salida. ¿Vale? Bien, ¿por qué ahora Deep Learning? Es decir, ¿por qué estamos todos ahora como locos como Deep Learning? En unos casos por el que estáis haciendo la tesis, en otros casos porque, bueno, viene una compañía y te pone el dinero encima de la mesa y no sabes decir que no. ¿Vale? Bueno, pues en el fondo hay cuatro razones para que las redes normales ahora estén tan de moda. ¿Vale? El primero es la explosión de los datos. Es decir, hace cinco años hablabas con la gente y te decía, big data, big data, big data. Y hemos llenado las universidades de carreras de grados de ciencia de datos, ¿no? Bien, pero una vez cien los datos tienes que hacer algo con ellos. Recogerlos y no hacer nada con ellos es una tontería, ¿no? Entonces, la primera razón para que las redes normales hayan cogido tanta fuerza es que tenemos una colección inmensa de datos y no sabemos qué hacer con ellos. O sí. ¿Vale? Una cosa de las que podemos hacer con ellos es procesarlos mediante redes normales para extraer conocimiento. ¿Vale? Y ahí entra toda la parte de matemática, de estadística, de investigación operativa, de algorítmica, de informática. ¿Vale? Pero no son tan nuevos. Yo, una compañera mía que trabaja en el departamento, hizo sus tesis en redes normales hace 25 años. Y cuando ha vuelto al tema me ha dicho, si son los mismos algoritmos que está usando yo hace 25 años. Dirá, habrán tocado esto, habrán tocado lo otro, pero la idea es exactamente la misma. Entonces, por eso esa parte está en negrita, si os fijáis, las otras dos están en rojo. Desde el punto de vista de algoritmos, sí hay avances, pero no es una revolución como en los otros aspectos. ¿Vale? Y la tercera que os pone ahí es que tenemos arquitecturas mucho más potentes. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos ejemplos. Estas tienen una Jetson Nano. Este es el clúster de TPUs que usa Google. ¿Vale? Google se ha desarrollado su propia arquitectura para hacer toda la inferencia de redes neuronales. No usa procesadores que existieran antes. Los diseñaron ellos y en dos años los tenían en marcha. Tenían en marcha, tenían en el clúster montado y demás. Después os digo un poquito más de ellos. ¿Vale? Intel tiene USBs que tú los pinchas en cualquier ordenador y entonces tienes un módulo preparado para Deep Learning. Google también lo tiene ya. ¿Vale? También os hablaré un poquito de ellos después. Y hay un cuarto aspecto. El cuarto aspecto ha sido los paquetes software, frameworks, entornos, llamadlo como queráis, para computación con redes neuronales. Pues ahí os he nombrado algunos de ellos que os he nombrado antes. TensorFlow, Kf2, PyTorch, Keras. ¿Quién está detrás de ellos? Pues detrás de TensorFlow está Google. Detrás de Kf2 y PyTorch está Facebook. ¿Vale? Detrás de Microsoft Cognitive Tool que ya sabéis quién está. Entonces las compañías o estas compañías tienen bastante interés en el tema. ¿Vale? Han visto que ahí hay un filo. Bien. Pues eso es un poquito de la motivación. A continuación la que tienes la introducción a redes neuronales, los aspectos computacionales y un poco hacia dónde va. Pero hacia dónde va desde el punto de vista de arquitectura computadora. Lo siento. Yo tiro para casa, barro para casa. Entonces yo soy de informática, entonces vais a ver que mi visión es bastante de informática. Entonces, inferencia. Nosotros tenemos unas tres entradas, una serie de entradas. Estas son muestras. ¿Vale? Tenemos una colección de muestras y para cada una de esas muestras queremos saber cuál es la salida que proporciona o que está asociada a esa entrada. ¿Vale? Como os he dicho, es como si fuera una función matemática, ¿no? Por ejemplo, las entradas pueden ser los números del código postal que hemos escrito a mano en una carta. Y esto se hace. Es decir, correos. Hay una persona en correos mirando el código postal de cada una de las cartas para decir si tiene que ir a un sitio u otro. Por ejemplo, no. Se hace un reconocimiento de los dígitos. ¿Vale? Y entonces lo que hace la red neuronal es decir, pues esto es un 3, esto es un 5, esto es un 3. A veces se equivoca y dice que es un 8. A veces, uy, otra se acierta, ¿no? Pero hoy en día las redes neuronales aciertan más que las personas en este tipo de procesos. ¿Vale? La fiabilidad de las redes neuronales para reconocer dígitos, por ejemplo, está por encima de lo que puede hacer una persona. Entonces, ¿qué es cada una de estas imágenes? Pues como os he dicho, por ejemplo, pueden ser los píxeles de ese número. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la red? La red tiene que decir que eso es un 3. ¿Y cómo traducimos eso? Bueno, pues por ejemplo, lo que os había comentado. Esto de aquí es una única imagen, ¿vale? Es un único dígito. Y estos son cada uno de los píxeles de esta imagen. Y esos píxeles pueden estar a 0 o a 1, en función de si ahí hay un color rojo o hay un fondo así como gris como el que he puesto ahí. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos son las probabilidades de que sea un 0, la probabilidad de que sea un 1, la probabilidad de que sea un 2, hasta la probabilidad de que sea un 9. Por eso tenemos los 9 dígitos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la red? Pues al final lo que te dice es, yo creo que esto es un 3 con una probabilidad del 99% y es un 0, un 1, un 2, un 4, un 5, un 6, con una probabilidad muy bajita. ¿Y con qué te quedas tú? Pues con que es un 3. Eso es lo que hace la red. Es un problema de clasificación. Las redes neuronales pueden hacer clasificación o pueden hacer regresión. Este es un caso de clasificación. Está diciéndote qué dígito es. También te podría decir, esto es un caballo, esto es un perro, esto es un... ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo hacen? Pues para ver cómo hacen eso las redes neuronales tenemos que abrir la tapa y tenemos que ver qué es lo que hay dentro de esa caja roja, ¿no? Entonces, si miramos lo que hay dentro de esa caja roja, pues es una serie de circulitos, flechitas, a una cosa se le llaman neuronas, a otra cosa se le llaman activaciones o... ¿Vale? Porque, en teoría, esto dicen que se parece a lo que es el cerebro humano y las neuronas del cerebro humano. ¿Vale? Bueno. Yo lo veo bastante diferente, pero el proceso es lo que yo os voy a contar. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos son unas entradas, recordad los píxeles de la imagen, también, aquí unas salidas, las probabilidades de que sea un dígito determinado, y lo que tenemos aquí son unas conexiones a través de unas capas, estas son capas, ¿vale? Capas ocultas. ¿Vale? Las redes neuronales, Deep Learning, se llama Deep Learning porque, en teoría, lo que hay dentro de esa caja son varias capas. Es decir, ¿en qué momento es Deep y en qué momento no es Deep? Bueno, pues normalmente cuando hay más de una capa aquí ya se dice Deep. ¿Vale? Bueno, eso es históricamente así porque las primeras redes que se plantearon tenían muy poquitas capas, hoy en día hay redes con cientos de capas, ¿vale? Y ahí pues lo de Deep sí que tiene mucho sentido. ¿Vale? Pero básicamente en el momento que tienen dos o tres capas ya se la llaman Deep Learning. ¿Vale? ¿Qué hay en esas capas? En esas capas hay una cosa que se llama activaciones, otra cosa que se llaman pesos, yo creo que lo vais a ver más claro aquí. ¿Vale? Estos son dos capas, la capa L-1, el superíndice es, te indica cuál es la capa, y la capa L, y estos son tres neuronas que están en la capa L-1 y dos neuronas que están en la capa L. ¿Vale? Y después fijaos que las conexiones en este caso, pues cada una de las conexiones está etiquetada con un peso. ¿Vale? ¿Y qué hace la neurona? Pues lo que hace básicamente es esto. Para calcular la activación de esta neurona, la activación de la neurona 1 en la capa L, lo que vamos a hacer es, pues calcular el producto de los pesos por las activaciones de la capa anterior. ¿Vale? Es una función lineal. Según el punto de vista de matemáticos, es una función lineal. ¿Vale? Si las redes neurales lo único que hicieran fueran computaciones de este estilo, no harían prácticamente nada, no serían capaces de hacer todo lo que hacen hoy en día. ¿Vale? El truco, o la clave está en aplicar, además de hacer esta combinación lineal de las entradas y los pesos, aplicar una función no lineal. Este sigma de aquí es una función no lineal. Y eso es lo que hace que las capas en sí produzcan en su conjunto un resultado con el cual puedan simular el comportamiento de una función compleja. Una función que es no lineal. ¿Vale? Entonces, esto que he escrito aquí para una neurona, si lo generalizamos, para toda la capa lo podemos poner de esta manera. Aquí ya no estoy hablando de una neurona, sino que estoy hablando de toda la capa L. ¿Vale? Y la capa L, ¿cómo calculamos su resultado? ¿Cómo calculamos sus activaciones? Pues es el producto de una matriz de pesos por un vector en el cual lo que tenemos son las activaciones de la capa anterior. Un producto matriz por vector. No más que eso. ¿Vale? Y después unas desviaciones, vallas, unos desplazamientos, maneras de llamarlo. ¿Vale? Y sobre eso en conjunto lo que hacemos es aplicar de nuevo una función no lineal. ¿Vale? Eso es matemáticamente lo que hay básicamente en una red neuronal. Y esto lo hacemos en una capa y lo repetimos en la siguiente, lo repetimos en la siguiente y en la siguiente. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones no lineales? Pues hay muchas. Es decir, esto a gusto del consumidor. ¿Vale? ¿Son mejores unas que otras? Pues depende del problema. ¿Vale? ¿Cómo se sabe cuál es la buena? Pues aquí es todo heurística. La función que tienes que aplicar tiene unas propiedades. Unas son buenas, otras no son tan buenas. ¿Vale? ¿Qué es lo que aplica todo el mundo? Pues dependiendo del problema, sigmovid se aplica bastante. Y últimamente se aplica bastante también red. Fijaos qué función más interesante, ¿no? Es decir, para valores de x que están por debajo de cero, valores de x negativos, la función te devuelve cero. Y a partir del punto cero, devuelve el mismo valor que está a la entrada. Esa función es interesante porque además la derivada, que es una cosa que se utiliza mucho durante el proceso de entrenamiento, es muy sencilla. ¿Vale? Entre eso, pues sigmovid, todas tienen más o menos la misma propiedad, ¿no? Y es como si tuvieran un punto de corte en algún sitio y dijeran, oye, por debajo de este punto de corte quítame todo lo que hay y por encima de este punto de corte, pues te hago una forma así o te lo hago así o te hago... ¿Vale? Este es el funcionamiento, este es el propósito de las funciones no lineales. ¿Qué efecto tienen los pesos y las desviaciones? Pues con los pesos y las desviaciones, tú lo que vas a conseguir va a ser desplazar el punto de corte a derecha e izquierda, ¿vale? O hacer que esto sea más ancho. Es decir, básicamente es para lo que estás usando los pesos y las desviaciones. ¿Vale? Bien. Es únicamente esto, una red neuronal, una red neuronal profunda. Bueno, hay algunas otras cosas. Esto sería lo que ves en todas las capas de tipo fully connected, todas las capas donde todas las activaciones de una capa están conectadas, de entrada de una capa están conectadas con todas las activaciones de salida de una capa. Eso es ese tipo de capa, ¿vale? Pero hay otro tipo de capas. Por ejemplo, las redes convolucionales suelen tener capas convolucionales, ¿vale? O sea, la convolución sabéis lo que es, básicamente, ¿no? Entonces lo que hacen son convolucionales. ¿Qué interés tienen? Pues que las redes convolucionales dan mucha importancia a un punto y a su alrededor. Es decir, están dando importancia a una neurona y a sus vecinas, ¿vale? Frente a una capa fully connected que da importancia a todo el mundo. Dime. ¿Podrías hacer una pequeña definición de convolución? ¿Qué has hecho que todos sabemos lo que es? Eh... Si hago esa definición nos quedamos sin tiempo, por lo menos empleamos un cuarto de hora. Entonces, si no es algo general, lo dejamos para mí después. ¿Vale? ¿Si te parece? Es que me ha dicho 45 minutos y tengo 90 transparencias, con lo cual es... No voy a llegar seguro ni a los 45 minutos ni a las 90 transparencias. Entonces, si quieres, lo comentamos tú y yo después, ¿vale? Venga, perdona, ¿eh? Venga, eh... Otro tipo de capas. Pues las capas de tipo pooling, eh... Y una vez tienes definidas las capas, ¿qué haces? Pues las combinas. ¿Y cómo las combinas? Es decir, ¿qué hago? ¿Métodos convolucionales, una fully connected, una...? Pues mucha heurística, de nuevo. ¿Vale? Mucha heurística. Yo tengo compañeros en el departamento de sistemas informáticos, en la Politécnica, que llevan 30 años en estos, y cuando vaya a ellos les digo, oye, este es mi problema. ¿Cómo monto la red? Y me dicen, pon dos convolucionales, a continuación pones un max pooling, a continuación pones un dropout, un max pooling... Dime una regla general. No, no te la puedo decir. Es que llevo 30 años en esto y sé hacerlo. Y sé que eso va a funcionar. ¿Vale? Entonces, pues es un problema. Hasta que no llevamos nosotros 30 años, seguramente no seremos capaces de hacer eso. ¿Vale? ¿Cómo realizan el proceso de aprendizaje las redes neuronales? Y eso es la parte... Los que sois matemáticos, los que os gusta el tema duro, ¿no? Es la que os puede interesar más. ¿Vale? Entonces, yo tengo... Me gustan mucho las matemáticas, pero la verdad es que hay cosas que ya se me escapan. ¿No? Entonces, el tema de aprendizaje, ¿cómo se realiza? Os puedo contar la parte convolucional. ¿Vale? ¿Por qué las redes aprenden o no aprenden y por qué? Pues hay proyectos europeos, hay iniciativas europeas para intentar saber por qué las redes aprenden. ¿Vale? Es decir, que no es un tema que tampoco esté muy claro. ¿Vale? Es decir, ¿por qué una red aprende y es capaz de aprender? Bueno, pues está claro que la estamos toqueteando para que se comporte de una manera determinada. Pero no está muy claro eso, ¿no? Entonces, os he hablado de algo que se llamaba el entrenamiento supervisado. ¿En qué consiste el entrenamiento supervisado? Bueno, yo le doy a la red un conjunto de números y las salidas que la red debería producir para esos números. Le estoy dando datos para los cuales yo ya sé cuál es la salida. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es ¿qué es? Lo que voy a hacer es comprobar qué es lo que dice la red. Y a lo mejor la red acierta o falla. ¿Vale? Y en función de si acierta o falla, en función de si el reloj se adelanta, se atrasa o va bien, yo voy a tocar el algoritmo. Voy a modificarlo. ¿Y cómo voy a modificarlo? Modificando los pesos. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de entrenamiento. Entonces, esa es la parte que yo me voy a saltar. ¿Vale? Las transparencias seguramente me las pediréis. Las voy a dejar aquí. Os voy a dar unos vídeos que lo explican y son fantásticos. Os voy a dar la referencia a unos vídeos que son fantásticos. Yo cuando me metí en redes neuronales no sabía nada de esto. Y gracias a esos vídeos sobreviví. ¿Vale? Entonces, yo os los recomiendo. Pero el proceso de entrenamiento, como os digo, me lo voy a saltar. ¿Vale? Los vídeos. ¿No os habéis entrado alguna vez en Blue, Tree, Brown, One? ¿Vale? Son vídeos de aspectos casi todos ellos matemáticos. Yo a veces a mi hijo cuando está en segundo bachiller y me viene a hacer alguna pregunta le digo, espera, te voy a buscar el vídeo y te lo enseño. ¿Vale? Porque la verdad es que hay cosas fantásticas en ese vídeo. Y el tema de redes neuronales es, entiendes la red de la cadena que yo la vi en segundo bachiller y ya no la he vuelto a ver, cuando la he vuelto a ver y decir, ahora lo entiendo. ¿Vale? ¿Y cómo se está aplicando la regla de la cadena para ajustar los pesos en función de ese problema de optimización? ¿Vale? Os lo recomiendo. Cada uno de ellos son 15 minutos. Muy, muy bien preparados, muy, muy bien explicados. ¿Vale? Esa es la parte que me ha saltado. Porque yo lo que he hecho ha sido seguir los vídeos un poquito para intentar, pero hay gente mucho mejor que yo para explicar estas cosas. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, yo me centro en la parte computacional. ¿Vale? Yo lo que me gusta contaros, lo que soy experto es en, desde el punto de vista computacional, qué hay que hacer para entrenar una red. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hemos dicho es que una red neuronal consiste de, yo tengo unas entradas, aplico en cada una de las capas, aplico una transformación lineal sobre las activaciones de entrada, después, una función no lineal, siguiente capa, siguiente capa, siguiente capa, siguiente capa, siguiente capa, hasta que acabo produciendo una salida. ¿Vale? No todas las capas son así. Hay capas convolucionales, hay capas que son Max Pulling, pero básicamente el coste está dominado por esto. Incluso para las capas convolucionales las puedes transformar en un producto matriz-matriz, o matriz-vector, y acabas teniendo lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué problema tiene esto desde el punto de vista computacional? Para la gente que trabajamos con ordenadores, en el momento que ponemos esto nos sale, en el momento que ponemos una operación como esta nos salen sarpullidos. Decimos, es una operación tipo matriz-vector, ¿qué problema tiene este tipo de operación en uno de los ordenadores que tenemos hoy en día? El problema que tiene es que tú haces un número cuadrático de operaciones usando un número cuadrático de datos. Y eso quiere decir que tienes que acceder, por cada acceso que haces a memoria, únicamente usas una vez ese dato. Y en un ordenador de hoy en día el acceso a memoria es la muerte. Si tienes que acceder a memoria, eso no va a ir. No va a ir en el sentido de que no es que no te dé un resultado correcto, es que es tan lento que no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos para salvar eso? Lo que hacemos es, en lugar de dar a nuestra red neuronal una única imagen, le vamos a dar un conjunto de imágenes. En lugar de darle la imagen del dígito 3 para que me diga, esto es un dígito 3, le voy a dar, oye, yo tengo aquí 100.000 cartas para procesar, no le voy a dar las cartas una a una, voy a darle 100 cartas a la vez, y cada una de esas 3 cartas tiene 5 dígitos de código postal, pues lo doy todo a la vez. ¿Y con eso qué consigo? Pues consigo transformar una operación que era un producto matriz por vector en algo que es un producto matriz por matriz, donde en esta matriz que tengo aquí, cada una de las columnas es una imagen. ¿Vale? Y le voy a pedir a la red neuronal que lo entrene todo de golpe, que lo procese todo de golpe. Me diga, esta carta va a Valencia a tal sitio, esta carta va a Murcia a tal sitio, esta carta va a Elche, a la Universidad Miguel Hernández. ¿Vale? Pero lo hace todo de una pasada. ¿Qué ventajas tiene el producto matriz por matriz frente al producto matriz por vector desde el punto de vista computacional? Pues que en un producto matriz por matriz tú haces un número cúbico de operaciones aritméticas, pero la cantidad de datos que utilizas es cuadrática. Con lo cual ya la memoria no es un problema, el problema es a la velocidad que tú puedes ir, a la velocidad que puedes hacer operaciones aritméticas, pero en eso los ordenadores de hoy en día son rapidísimos. ¿Vale? Un ordenador de hoy en día es capaz de hacer alrededor de 16, entre 16 y 32 operaciones en coma flotante por ciclo de reloj. Y están funcionando a 2,3 a 4 GHz, entre 2,3 y 4 GHz. Estamos hablando de 4.000 millones de operaciones en coma flotante por segundo. ¿Vale? Por 16. Además. La velocidad de los ordenadores de hoy en día es fantástica. ¿Vale? Entonces este tipo de operaciones son las que le gustan a los ordenadores de hoy en día. ¿Vale? ¿Y eso es lo único que tenemos que hacer? Pues eso es lo único que tenemos que hacer durante el proceso de entrenamiento. Son productos de tipo matriz por matriz, tanto en el entrenamiento, tanto a la ida, como a la vuelta. Porque el entrenamiento es un proceso en el que tú pasas una serie de imágenes, la red calcula unos errores, y vuelves atrás diciendo, hoy con estos errores, con este reloj que ha adelantado 5 minutos, quiere decir que tengo que tocar mucho los pesos. Tengo que tocar mucho el reloj. ¿Vale? Entonces este es el procesamiento de entrenamiento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el entrenamiento es muy caro. Y a la gente de Google, a la gente de Facebook, no le gusta perder dinero. Estas redes neuronales hay que entrenarlas rápido, porque hay que ponerlas rápido en despliegue. ¿Vale? Facebook, por ejemplo, las redes las entrena e intenta, dicen que si una red tarda de entrenarse más de un mes, no vale la pena ni entrenarla. ¿Vale? Esa red hay que entrenarla, y una vez entrenada hay que desplegarla en un móvil, para que cuando vosotros tengáis la app de Facebook y le deis aquello, inmediatamente se ponga a haceros recomendaciones personalizadas. ¿Vale? Entonces el proceso de entrenamiento se hace fuera de los móviles, porque es algo muy costoso y que hay que hacer relativamente rápido. ¿Vale? Una vez la red está entrenada, a ti lo que te ponen es una versión light de la red en el móvil. ¿Vale? Te ponen la versión de juguete, por así decirlo, porque esa versión de juguete tiene que consumir poca batería, y el proceso que tiene que hacer es mucho más liviano ya. Lo único que tiene que hacer es... ¿Has mirado viajes? Pues en Roma no vayas que está el tema fastidiado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un proceso y el otro. Entonces yo voy a hablar aquí del entrenamiento. Para entrenamiento se usan clusters. ¿Vale? ¿Qué usa Facebook? Pues Facebook tiene sus propias instalaciones, sus propios clusters. ¿Qué usa Google? Google usa su propio hardware, como os había dicho antes. En dos años diseñaron un procesador, lo montaron, lo pusieron en marcha, y ahora mismo lo venden, pero a través de cloud. Y tú puedes acceder a las TPUs de Google, puedes alquilar horas de TPU de Google para hacer este tipo de cosas. Ellos no te venden el hardware, simplemente te venden horas de computación. ¿Vale? Ese proceso es caro, y es tan caro que hacerlo en un único procesador no tiene sentido. Tardaríamos años en hacerlo en un procesador. Entonces lo que tenemos que hacer es ejecutarlo utilizando varios procesadores, usando un clúster de ordenadores. Se llama un clúster de ordenadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en el fondo qué estamos haciendo? En el fondo estamos cogiendo una operación, que os he dicho que es un producto de matrices, un producto de matrices, y estamos intentando paralelizarla, estamos intentando ejecutarla en paralelo, en una máquina que tiene varios procesadores. ¿Vale? Es decir, cuando digo una máquina de varios procesadores, os podéis imaginar que no es simplemente una máquina con dos o con cuatro procesadores. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, de que algunos de estos entrenamientos se hacen en 2000, utilizando uno de los entrenamientos que he visto por ahí, que lo hacen en 74 segundos, el entrenamiento de una red para reconocer imágenes en 74 segundos en un clúster, con 2048 nodos. Cada uno de ellos lleva cuatro GPUs. Cada una de las GPUs lleva alrededor de 2048 cores. Si multiplicáis, pues os salen que 2048 por 2048 por 4, eso es el número de cores que se están usando para hacer estos entrenamientos. ¿Vale? Bien. Estamos haciendo el producto de dos matrices. No os voy a explicar cómo se hace el producto de dos matrices usando 2 elevado a 12, por 2 elevado a 12, 2 elevado a 24, por... Es decir, no os voy a explicar cómo se hace el producto de matrices utilizando 2 elevado a 30 cores. ¿Vale? Os lo voy a explicar utilizando dos cores, dos procesadores. ¿Vale? Y si sabéis hacerlo con dos procesadores, sabréis hacerlo con cualquier número de procesadores. Entonces, yo tengo que multiplicar una matriz W por una matriz A. Y el resultado es una matriz Z. Después sobre esta matriz Z, acordaos que yo aplico una función no lineal, pero eso es trivial de paralelizar. ¿Vale? Porque esas funciones de activación se aplican elemento a elemento. Entonces eso lo puedes hacer en dos procesadores como en mil. Es fantástico. Es perfecto. ¿Vale? ¿Cómo hago este producto de esta matriz W por esta matriz A? Usando dos procesadores. ¿Vale? ¿Qué os ocurre? Que cada uno de ellos haga un trocito del producto, ¿no? ¿Vale? Entonces... ¿En...? ¿Perdón? ¿El balanceo de carga también? Sí, sí. Vale, pues entonces vamos a ir por ahí. ¿Vale? Hay dos técnicas. Una se llama paradismo de modelo y otra se llama paradismo de datos. Estos nombres los han inventado la gente de DeepLering cuando se ha empezado a usar el entrenamiento de redes neuronales en clusters. ¿Vale? Pero yo esto lo he estado haciendo y yo no soy nada especial. Esto la gente lo ha estado haciendo durante ya tres décadas. La paralización del producto en matrices en clusters es algo que está resuelto, más que resuelto y vuelto a resolver durante los últimos 30 años. Y no es más que una idea así. Bueno, no se ven muy bien los colores azules que he elegido, pero básicamente el paralismo de modelo lo que hace es paralizar a lo largo de las entradas y de las salidas de la red. Acordaos que, si volvemos aquí, estas son las entradas de la red. Esta es la dimensión de las entradas de la red. Esta es la dimensión de las salidas de la red. Y aquí hay una tercera dimensión que es el número de muestras que yo le doy de golpe a la red. Eso es lo que se llama el tamaño de batch. ¿Cuántas imágenes le doy yo a la red? Entonces tenemos tres dimensiones que definen el producto. Esas tres dimensiones son cuántas entradas tiene la red, cuántas entradas tiene la capa, cuántas salidas tiene la capa y cuántas imágenes le he dado de golpe. Y tú puedes elegir cualquiera de esas dimensiones para paralizar. La cuestión es cuál. En el paralismo de modelos se escogen o bien el número de entradas o bien el número de salidas o bien las dos. Eso es una acción. ¿Y entonces en qué resulta? Pues lo que te resulta es algo así. Que un procesador lo que hace es... Pues un procesador se dedica a la parte azul oscura, multiplicarla por esta parte azul y calcular una acumulación parcial sobre esta. Y el otro, la parte azul clara, más clara, por esta parte y la acumulación sobre esta. Eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista de comunicaciones en un clúster. Pero el problema principal que tiene esto es que el número de entradas y salidas a una capa es limitado. Tú no lo puedes cambiar. Si tú usas AlexNet para entrenar tu red, esa AlexNet en la capa 2 tiene 128 entradas, 128 salidas. 128 entradas quiere decir que tiene 128 neuronas. Y tú le das hoy en día una red de 128, un producto de tamaño 128 a un procesador y el procesador se ríe. No tiene tiempo ni para empezar. Para empezar a ponernos en materia, pensad que yo necesito que cada procesador el producto que le dé sea por lo menos de una matriz de 1000 por 1000. Por menos de eso ni entramos en el juego. ¿Vale? Entonces, el problema del paralismo de modelos es que no escala. Para dos procesadores a lo mejor te va, pero en el momento que metas diez procesadores aquello va de risa. Dices, estás tirando a la basura, de tus diez procesadores estás tirando a la basura 8. Si ahora intentamos meter algo como 2 elevado a 30 cores, pues imaginaos cuántos estoy tirando a la basura. Esto no va. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues paraliza en otra dimensión. En lugar de paralizar en el número de entradas, voy a paralizar en el número de imágenes que tengo. ¿Vale? El número de imágenes que tengo que procesar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso lo decido yo. Yo, en lugar de darle diez imágenes para que las procese al mismo tiempo, le doy 100. O si en lugar de 100 le doy 1000, con eso sí que puedo jugar. Mi red no la cambio. Lo único que le cambio es el número de imágenes que le doy al mismo tiempo. ¿Y qué hace cada uno de los núcleos de computación? Pues un núcleo hace el producto de esta matriz por la parte oscura para calcular esta parte oscura. Y el otro hace el producto de esta matriz por la parte clara para calcular esta parte clara. ¿Vale? Eso es la paralización. Y eso es el paralismo de datos. Es lo que se utiliza prácticamente hoy en día en casi todos los sistemas de entrenamiento de redes neuronales. ¿Vale? No sale gratis. Hay comunicaciones. Esas comunicaciones aquí no están. Están en el proceso de entrenamiento, en la pasada que tú haces después para ajustar los pesos. Hay comunicaciones. Y esas comunicaciones significan que cada uno de los cores, cada uno de los núcleos que están calculando, en algún momento se tienen que poner en común para ver qué resultados han sacado. Pues en ese momento hay unas comunicaciones y tienen unas implicaciones. Entonces esto no es gratis. No voy a entrar ahí de nuevo. Es la parte que, por ejemplo, a mí me interesa bastante. Pero entiendo que a lo mejor ya entrar ahí es demasiado. ¿Vale? Bien. ¿Qué se está haciendo un poquito más a nivel de investigación? Pues lo que se está intentando buscar son técnicas de compresión. ¿Vale? ¿Técnicas de compresión desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de que estas redes al final son matrices con las que hay que trabajar, con las que hay que hacer operaciones y hay algunas ideas sobre cómo reducir el coste de esos cálculos. ¿Vale? ¿Qué se puede comprimir en una red neuronal? Pues puedes comprimir de varias maneras. Por ejemplo, puedes coger los datos y reducir su precisión. Sabéis que en los ordenadores los números de coma flotante se pueden almacenar en 64 bits o en 32 bits. Pues ahora ya también, gracias a lo de las redes neuronales, NVIDIA ha sacado procesadores que son capaces de trabajar con 16 bits. ¿Vale? Incluso en inferencia, cuando trabajáis con móviles no se trabaja con números en coma flotante. Se está trabajando muchas veces con enteros. Toda la aritmética es de enteros. ¿Vale? ¿Qué es lo que busca todo esto? Puedes reducir los cálculos porque la aritmética de enteros, desde el punto de vista de energía y de tiempo, es mucho más rápida que la aritmética coma flotante. Otra manera de comprimir. Esa es una manera de comprimir. Otra manera de comprimir es decir, bueno, voy a coger esto de los pesos y los pesos que estén por debajo de cierto umbral me los cargo directamente. ¿Vale? Son cero para mí. Esa es otra técnica de compresión. Y entonces el producto de matrices que tienes, de golpe de repente, se convierte en un producto entre matrices donde una de ellas es dispersa. ¿Vale? Es otra técnica de compresión. Se está trabajando bastante en técnicas de compresión para intentar acelerar el proceso de entrenamiento como reducir el consumo de energía en el proceso de inferencia, en los móviles. ¿Vale? Los móviles tienen otras restricciones. Por ejemplo, la inferencia hay que hacerla en tiempo real. Si Skype está intentando traducirte la conversación en tiempo real, no tiene sentido que te estén con un tiempo de respuesta de 3-4 segundos. No lo vas a usar. Entonces la inferencia es mucho menos costosa. Sí, pero tiene unas restricciones de tiempo real muy fuertes. ¿Vale? La inferencia tiene restricciones en cuanto a la memoria. No es lo mismo estar haciéndolo con un ordenador que estar haciéndolo con un móvil. Tiene restricciones en cuanto a energía. Estamos usando la batería del móvil. ¿Vale? Entonces, son diferentes los procesos. Entonces, se está trabajando en técnicas de compresión para este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, el pruning de modelos es lo que os he dicho. Me voy a quitar todos los pesos que estén por debajo de un cierto umbral. Usar el tema de precisión más baja. También es algo que se utiliza bastante en inferencia. ¿Vale? Bien. Y desde el punto de vista de arquitectura, y aquí es donde yo... Aquí es donde disfruto, ¿no? De toda la charla. Esta es mi parte. Aquí es donde digo, eh. Ahora estoy sin mis manos, ¿verdad? ¿Cuánta gente es de arquitectura? Javi, tú eres de arquitectura, Domingo. Vicente. Bueno. Ellos me van a poder decir, esto que está diciendo no es verdad. ¿Vale? Bueno, si encontráis algo que no creéis que sea así, pues me lo comentáis. ¿Vale? Entonces, eh. En el año 2005, yo me fui a Estados Unidos, vine y me vine asustado por lo que estaban diciendo allí, de que estos ordenadores de arquitectura estaban muertos. ¿Vale? Y había que hacer otras cosas, porque ya los ordenadores habían dado todo lo que iban a dar, y ahí no sé cómo se quedan. ¿Vale? Y en cierta medida ha sido así. ¿Vale? Hasta el año 2005, estábamos produciendo procesadores que funcionaban a 4 GHz, y ahora cuando compráis un portátil os lo venden a 2 GHz, y si compráis un equipo de mesas a 2,3 GHz, pero claro, ya no os venden un core, os venden 6 cores, os venden 8 cores, el último procesador de Intel creo que vaya a por los 64 cores, un Skylake de 64 cores, de 4 cores son 64 procesadores metidos dentro del mismo chip. ¿Vale? Una tendencia hacia bajar la frecuencia y tirar por el camino de los multicores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el consumo es proporcional de manera cúbica a la frecuencia. Cuando tú doblas la frecuencia, cuando tú multiplicas la frecuencia por 2, el consumo se multiplica por 8. Y yo los primeros ordenadores los abría y tenía el ordenador en marcha abierto allí y tal, y hoy en día un procesador, cuando tú lo estás funcionando con él, está funcionando a unos 90 grados. Literalmente, tú podrías poner un cazo y hirvir agua con el procesador, ponerlo encima del procesador, ponerlo en marcha, el TeslinPack, que hace una factorización en una eliminación gaussiana, y hirvir el agua con ese procesador. ¿Vale? No te digo ya si pones la mano. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos en un camino o estábamos en un camino donde ya no podíamos llegar a más. Entonces, ¿qué es lo que ha habido que hacer? Pues tirar por otro camino. Entonces estáis viendo los multicores. Pero eso también tiene unas limitaciones. Hemos llegado a un punto donde no podemos tener todos los cores en marcha. ¿Vale? Es decir, cuando metemos 48 cores en un procesador, no todos pueden estar en marcha. ¿Y qué sentido tiene meter 48 cores si no los puedes tener todos en marcha? Pues ya no tiene sentido tampoco. Entonces, ¿qué haces? Metes 48 cores, pero no son todos iguales. Si usáis vuestro móvil, estáis usando, por ejemplo, móviles que llevan procesadores de ARM, tienen dos procesadores de alto rendimiento, cuatro procesadores de bajo consumo, una GPU, un procesador digital de señal, y no todos están en marcha al mismo tiempo. Porque no podría la batería alimentarlos a todos. ¿Qué es lo que se usa? Pues cuando estás hablando por teléfono, usa el DSP. Cuando estás haciendo algún renderizado de imágenes, o estás viendo vídeos de YouTube, estás usando la GPU. Cuando estás visitando páginas web, a lo mejor estás usando los de bajo consumo. Entonces usas lo que te interesa y los demás, los demás los apagas. Y es un poco una tendencia que hemos visto a lo largo de estos últimos diez años, se ha ido plasmando en las redes neuronales. Las redes neuronales han requerido hardware específico. Y así como a el HPC no le podemos decir a la gente del hardware, oye, que yo necesito un ordenador mucho más rápido, construyeme un procesador específicamente para mí. Te van a decir, no, yo contigo no tengo negocio. ¿Vale? Con las redes neuronales sí lo han visto. Entonces la gente de NVIDIA ha diseñado procesadores específicos, o extensiones de sus procesadores específicos para redes neuronales. Por ejemplo, los Tensor Cores. Los Tensor Cores son procesadores que están especializados en hacer productos de matrices. ¿Producto de matriz? Claro, producto de matriz, lo acabo de contar. Es la operación básica en las redes neuronales. ¿Vale? Pero unos productos de matrices especiales, donde multiplicas dos matrices que son 4x4, con aritmética de 16 bits, y lo acumulas sobre otra matriz de 4x4, con aritmética de 32 bits. ¿Vale? Eso es algo que es fantástico, porque desde el punto de vista de errores de redondeo, estas acumulaciones, pues compensan el hecho de que estés trabajando con 16 bits. ¿Vale? Eso, la gente que trabajáis en análisis numérico, yo he trabajado también bastantes años en análisis numérico, pues tiene su explicación. ¿Vale? ¿Y dónde está eso? Pues hay tarjetas gráficas como la NVIDIA, la Tesla de V100, donde te están vendiendo eso. Es decir, 8.000 euros, cada una de estas tarjetas. ¿Vale? Estas tarjetas son las que están detrás de los grandes ordenadores de supercomputación, por ejemplo, el de Barcelona, el de Suiza, los de Estados Unidos, los laboratorios nacionales, suelen tener tarjetas de estas. Si te sobra algo de dinero, si te sobra algo de dinero, pues te puedes comprar 16 de estas metidas dentro de un módulo fabricado por NVIDIA. Ahí hay 16 de esas tarjetas. El precio de eso es como unos 135.000 euros para amigos. Si no eres amigo, pues entonces está sobre los 300-400.000 euros. ¿Vale? Pero amigos lo digo porque en la Universidad de Córdoba tengo un amigo, y parece que tiene amigos en NVIDIA y al final lo ha sacado por ese precio. ¿Vale? Ese es el extremo del entrenamiento. Es decir, yo quiero lo más gordo que haya para entrenar mis redes neuronales. Y en el otro extremo, eso no lo puedes poner en un coche. Eso no lo puedes poner en un coche para que te haga reconocimiento de imágenes sin conducción autónoma. ¿Qué se mete? Pues se mete en hardware específico. Aquí tenéis el AGX Xavier. Eso cuesta como unos 500-600 euros. Lleva una pequeña GPU de NVIDIA con 512 cores. ¿Vale? La V100 lleva del orden de los 2.000 cores. ¿Vale? Pero claro, es mucho más barata. ¿Vale? Y con esto, bueno, pues esto sí que se puede usar cualquiera de nosotros. ¿Vale? Todavía más pequeño, Jetson Nano. ¿Vale? También lleva una GPU, en este caso de 128 cores. Y son procesadores que tienen algunas extensiones específicas para Deep Learning. ¿Vale? Google, como os he contado hace unos años, se planteó que lo que había en el mercado en cuanto a arquitecturas no le servía y necesitaba su propio procesador para tener el tema de Deep Learning. Pues sacó lo que era la TPV1. La TPV1, lo único que ésta tiene aquí dentro, y de ahí no vais a entender nada. Esto a lo mejor sí que lo entendéis. Esto es un circuito para hacer producto de matrices. ¿Vale? ¿Qué tipo de circuito es? Es un array sistólico. Donde los datos entran por un lado, la matriz. Una de las matrices entra por aquí, la otra matriz entra por ahí. Y tal y como se van encontrando en las celdas, se van multiplicando y acumulando. Y al final sale el resultado. ¿Vale? Es muy divertido porque yo hice mi proyecto final de carrera en el año 92 con arrays sistólicos. ¿Vale? Y cuando acabé dije, esto no sirve para nada. Fuera. Voy a cambiar el tema. ¿Vale? Y durante 20 años no ha servido para nada. Hasta que Google ha dicho, esto es la solución para las redes neuronales. ¿Vale? Los arrays sistólicos. ¿Vale? En el año 92. De ahí he sacado la TPV2, que son dos procesadores de lo mismo. La TPV3 que tiene. Pues habéis sacado varias familias. ¿Vale? Estas no te las vende. Las CPUs estas no te las vende. Lo que te vende son horas de computación en sus clusters a través de la nube. ¿Vale? Estas sí que te las vende, pero estas para hacer inferencia. Lo otro es para hacer entrenamiento. Esto es para hacer inferencia. ¿Vale? Son chips que tú los conectas por USB, los conectas por un PCI Express o tal. Muy baratos. Y lo que llevan dentro ya es el TensorFlow. Es decir, su framework de Google para que tú digas, esta es mi red neuronal. Entrénamela. Esta es mi red neuronal. Dime cuál es el resultado. ¿Vale? IBM también lo ha intentado, pero no está muy claro dónde quiere ir con esto. ¿Vale? Pero si os fijáis, es un array sistólico. No es más que la misma idea de Google. ¿Vale? Pero para que ellos no lo han llegado a fabricar. Microsoft también tuvo su idea de cómo debería ser un circuito para redes neuronales. ¿Vale? Intel ha intentado varias cosas, porque estaba viendo que se estaba quedando detrás. Pues entonces planteó el Movidius, que era el USB que se puso en una foto antes. ¿Vale? El Loihi, el Nirvana. Ha intentado varias cosas. Esta es una noticia de diciembre de 2019, donde después de probar varias cosas, Intel dijo, ¿Cómo que no? Es decir, aquí hay unos señores en Israel que han demostrado que su hardware es capaz de funcionar a una velocidad más rápida que Google. Vamos a poner algo así como dos billones de dólares, dos billones con B de dólares, es decir, dos mil millones de dólares, y vamos a comprar esa idea. Es una imagen. Esto es una idea de por dónde va Google. Ha comprado el chip, el productor este o la compañía este israelí, para los chips, para construir los chips de esta sabana, y eso es con lo que piensan ellos competir. ¿De acuerdo? Entonces... Y todo esto, si yo lo tengo que usar, Dios, ¿quién me ayuda? Bueno, pues no os asustéis. Cualquiera de estos hardwares va a usar o TensorFlow, o PyTorch, o Café 2, o... Entonces, si lo único que queréis es que os resuelva en vuestra aplicación, y hay frameworks bastante adaptados, bastante ajustados para esas arquitecturas, que os pueden ayudar muchísimo. ¿Vale? Entonces, se pueden usar estas arquitecturas y no hay que sufrir mucho para hacerlo. Lo que sí que hay que aprender son esos frameworks. ¿De acuerdo? Bueno, os he dicho que esto no era una charla de... No intentaba ser una charla plenaria, sino simplemente una charla de divulgación. Espero que hayáis aprendido algo sobre redes normales que no supierais. ¿Vale? Como os he dicho, hay mucha investigación hecha, hay mucha investigación en marcha, ¿vale? Sobre temas algorítmicos, esquemas de paralización, nuevas arquitecturas, ¿vale? ¿Cuál es mi impresión general? Y ahora no os quiero desanimar, pero yo lo veo así. ¿Vale? Yo, en el año 2008, vi venir las GPUs, antes del año 2008, vi venir las GPUs, los procesadores gráficos, vi a Nvidia con mucha fuerza, y aposté por ese tema en el momento que toda la gente de arquitectura estaba diciendo el CEL, el procesador CEL, que era el que estaba en las Playstation, ¿vale? Y dije, el CEL... Yo soy demasiado pereceso para aprender el CEL, es muy difícil. Me voy a poner con las GPUs, que son mucho más fáciles. ¿Vale? Y literalmente, a finales de 2008, me llegó un correo que me dijo, enhorabuena, usted es el receptor del premio 2008 Nvidia Professorship... Professorship Partner... No, Professorship Award. Díganos un número de cuenta y le ingresaremos 25.000 euros. Y dije, como que no. Como que yo no doy un número de cuenta, y el caso es que dije, esto lo voy a tirar a la papelera. Y le di la vuelta, e intenté contestar, y dije, pues contesta una dirección de Nvidia. Esto no parece un tema de phishing. Y efectivamente, me pregunté Nvidia, y dije, pues esto va en serio. Entonces, en el 2008, yo tuve la iniciativa de pensar que las GPUs podían ser algo que iba a pegar fuerte, y acerté. Tres años más tarde, ya todo el mundo estaba en GPUs, y yo dije, esto ya se está poniendo, ya hay demasiada gente. Me voy a ir a otro sistema. Y me pregunté por el tema de energía. Pensé que en el tema de energía había bastante interés, o empezaba a hacer bastante interés. En este caso no me dieron 25.000 euros, me dieron unas cuantas publicaciones. Pero parece que también acerté. ¿Cuál es mi impresión sobre las redes normales? Yo no os quiero desanimar a la gente que os interese el tema, pero yo creo que hemos llegado tarde. Yo creo que hemos llegado ya cuando toda la gente está metida. Y hay gente que está haciendo cosas impresionantes. Entonces, hacer cosas nuevas en redes normales hoy en día, es muy muy difícil. Entonces, competir con Google, competir con NVIDIA, competir con Facebook, imaginaos lo que es. Yo he competido con Intel desarrollando bibliotecas, y algunas veces le ganaba. Y cuando les enviaba resultados a la gente de Intel, se los pasaban al equipo de 50 programadores ensamblador que tenían en Rusia, literal. Y a los dos días me decían, ya te ganamos. Pues a mí me da la impresión con las redes normales lo mismo. Que si yo intento competir con Google, intento competir con NVIDIA o esta gente, si yo publico un artículo e incluso se lo envío, que no me ha funcionado mucho a mí, para establecer los contactos con estas compañías, se lo envío con los contactos que tengo con ellos, y a los dos días te dicen, fantástico, pero nosotros también lo sabemos hacer. Si me has dicho la idea, pues voy a hacerla yo. Entonces, no os quiero desanimar, pero que sepáis que es fastidiado el tema. Hay mucha investigación, pero hay mucha gente en el tema. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto acabo. No he medido el tiempo, no lo sé. Está perfecto. No lo sé. ¿Preguntas? Aparte de la que tengamos pendiente tú y yo. Si ya no apuestas por las redes neuronales, lo que no estoy apuestando por redes neuronales no quiere decir que no ella esté haciendo trabajo en las redes neuronales. ¿Vale? No tiene... Yo le veo que hemos llegado tarde en el tema de investigación. Ahora, en el tema de desarrollo. Empresas que quieren aplicar estas tecnologías es tremendo. El otro día, hace dos semanas, estuve en una empresa de onteniente, que lo que hacían era clasificación de frutos secos. Y dices, ¿esto qué tiene que ver? ¿No? Básicamente ellos construyen maquinaria que después venden a las empresas que hacen la clasificación. Entonces me enseñaron una maquinaria que tenían allí. Clasificaban del orden de dos millones de aceitunas por minuto, ¿era? ¿Vale? Y lo que estaban haciendo era fotografías a las aceitunas como locos. No sé si eran doce fotografías por cada aceituna. Y después aplicaban un modelo de redes neuronales para reconocer si aceituna era de un tipo o era de otro, si tenía defectos, si no tenía defectos y demás. Y el problema que tenían era que el hardware no les daba de sí. Entonces, desarrollo hay muchísimo. Investigaciones donde yo veo difícil competir porque es que te vas al Archive, al Archive, al Archive, no sé ni cómo pronunciarlo, ¿vale? Y pones Deep Learning y hoy lo pones y mañana lo vuelves a poner y de hoy a mañana hay 20 artículos nuevos. Y todos los lees y dices, caramba, qué interesante, qué idea más buena, qué tal. Y dices, es tremendo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente? No lo sé. Lo que sí que es esto es que estoy demasiado mayor para meterme en Quantum Computing. ¿Vale? Entonces, sé por lo que no voy a meterme, ¿vale? Creo que para Quantum Computing nos faltan a lo mejor todavía 30 años y ya no me da tiempo. Entonces, redes neuronales, pues, iremos haciendo camino. Hay un momento en donde dices, ya más publicaciones, a lo mejor lo que me interesa es más temas de empresa. Y por ahí estoy apuntando ahora. Venga, ¿vale? ¿Sí? Dime. Sí. Sobre lo que estamos estudiando a día de ingeniería informática y queríamos especializarnos en estos temas, tenemos dos ramos que también se escuchan mucho. Por un lado está la ciencia de datos y por otro lado está la inteligencia artificial. ¿Tú en qué consideras que es un buen ámbito para comenzar a especializarse en máster? En máster, cualquiera de las dos, ¿vale? Yo doy docencia en el grado de ciencia de datos de la Politécnica de Valencia. A mí me resulta atractivo. Otra cosa es los alumnos y cómo se haya planteado el grado y demás, ¿vale? Pero creo que es una buena salida. Ingeniería informática es igual de buena. Yo creo que ingeniería informática ahora mismo, esto va a seguir tirando para arriba, pero como un cohete. ¿De acuerdo? Y después, sobre el máster, inteligencia artificial, ¿vale? Y el de ciencia de datos es que estás hablando de las dos vertientes, ¿no? Primero yo necesito recoger los datos, Big Data, procesarlos y agregar, para después agarrarlos a la red neuronal para que me extraiga el conocimiento. Entonces me estás hablando de las dos cosas que ahora están tirando más, ¿vale? ¿Qué más cosas hay que están tirando? Ciberseguridad, ¿vale? IoT, Internet de las cosas. Eso es lo que veo yo ahora. Sí, porque tienes temas de seguridad muy fuertes en IoT, pero es que IoT también es un proceso de inferencia y de Big Data, donde tú tienes que recoger datos, ¿vale? Y muchas veces tienes que hacer el procesamiento en los dispositivos de bajo consumo, porque no puedes enviar todo lo que recoges aún. Las comunicaciones, desde el punto de vista energético, son terribles. Entonces todo esto está conectado. Y son los temas que más están tirando, ¿vale? Yo estoy en la Agencia Estatal de Investigación, ¿vale? Soy gestor de la Agencia Estatal de Investigación y yo llevo un poquito cosas del Plan Nacional de Informática. Las evaluaciones de proyectos del Plan Nacional ocupan tres días. De los tres días, dos de ellos han sido de proyectos de inteligencia artificial. Y el tercer día han sido cosas relacionadas con ciberseguridad, Internet de las cosas, un poquito de arquitectura y un poquito de software. ¿De dónde está tirando la gente en investigación en España? Están todos para allá, ¿vale? Procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial, todo eso. De tres días, dos han ido por ahí. Te da una idea de por dónde está la investigación en España. ¿En seguridad relacionada con las herramientas o sí? Yo no soy experto en ciberseguridad. Te digo lo que las empresas, lo que están planteando todas ellas, son temas de seguridad, ¿vale? Blockchain. Yo no sé si además, porque es que ves proyectos que te dicen, yo voy a hacer IoT con Blockchain, con Machine Learning, con no sé qué. Te falta alguna palabra, por favor. Yo no soy un experto y no me atrevo a meterme a evaluar esos proyectos. ¿Vale? Pero sí que veo las palabras y un poco busco a los expertos y digo, ¿esto por dónde va? Te podría saber hacer una pregunta sobre eso. ¿Sobre seguridad? Sobre lo que te ha preguntado él, pero enfocada en seguridad. ¿Qué consideras como más importante? No soy experto en seguridad, no me atrevo a decirlo. Pero digo, máster es certificado, perdón. No. Es tu futuro. Es que si te doy una respuesta y te arrepientes dirás, el tipo ese que vino de Valencia. ¿A qué mal ahora le...? No, no. Entonces prefiero no contestarla. ¿Vale? Entonces si quieres después en particular, a lo mejor sí. Pero no quiero engañar a nadie. No soy experto y no me atrevo a decirlo. ¿Vale? Y sobre las técnicas, ¿cuántos que hay dentro de la inteligencia artificial? Sí. Como la de conocimiento de formas o el Natural Learning Processing. ¿Tú cuál ves que está más en la mujer? A día de hoy. Porque el Natural Learning Processing hay mucho que mejorar, ¿no? A pesar de que has dicho de la traducción automática. Yo la traducción automática la veo muy avanzada, ¿vale? Y la clasificación de imágenes llevamos muchísimos años haciéndolo. Lo hacen ya fantástico. Pero en la traducción automática hay falta como la ironía y tal. Que aún no son capaces de... Sí, sí, claro. Pero ya nos metemos en... Ya no es traducción. Eso ya es algo más que traducción. Ya son aspectos semánticos de lo que estás viendo que... Tampoco soy un experto en ello. Lo que sí que veo es que el tema de clasificación de imágenes está muy machacado ya. Entonces, ¿dónde se está metiendo la gente? Pues a cosas diferentes, ¿vale? Todo el tema de los sistemas de recomendación, tipo lo que hace Facebook, ¿vale? Es un otro tipo de redes neuronales que no son las de clasificación de imágenes. Y es algo que está más verde, ¿vale? Igual que los de las NMT, las que se usan para el procesamiento del natural del lenguaje. Es un otro tipo de redes neuronales que son diferentes, son bastante diferentes. Y ahí yo creo que todavía queda algo por hacer. Entonces lo veo con más esto. Lo de clasificación de imágenes lo veo muy procesado ya. Muy trabajado durante los últimos años. Pero es mi vista, ¿eh? Después a lo mejor me equivoco. Mi visión. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acepte. En el científico, el tema de las aplicaciones publicadas, es decir, habéis comentado el caso de la científica, pero claro. Desarrollo no, pero a la hora de publicar científicamente una aplicación y unos resultados, eso es... Sí, hay... Hay bastante gente en la parte de aplicación científica de la red, lo que había comentado antes. Por ejemplo, nosotros tenemos una solicitud ahora en evaluación. Con tres aplicaciones diferentes, una de predicción de terremotos, otra de respuesta ante emergencias, y la tercera era de lo que son gemelos digitales. En el fondo son reducción de modelos, que es algo que yo hice en la tesis hace unos cuantos años. Y en el fondo lo que están haciendo los tres es decir, esto es muy complejo y es muy costoso, vamos a ver si puedo quitar la parte de la computación o alguna parte, algunos núcleos de computación que hay aquí, lo puedo reemplazar por una red neuronal. Y eso es publicable para ellos, ¿vale? No en el ámbito informático, pero en el ámbito de la aplicación sí. Vas a física y intentas publicar estas cosas, o predicción meteorológica, sí es publicable, ¿vale? Pero para que ahí, como informático, tú eres la herramienta, tú eres el que te usan, se sirven de ti, te usan y después te tiran, ¿no? Que sacas la publicación bien, pero aprender, aprender vas a aprender poco, ¿vale? Eso nos ha pasado a los informáticos siempre. ¿No me preguntabas? No. No, porque muchas gracias. Gracias a todos.